Buenos días a la comunidad de Charata, a las autoridades esclesiásticas, educativas, municipales, de las Fuerzas de Seguridad. Estamos hoy reunidos para, o convocados, en una nueva fecha del aniversario del fallecimiento del general San Martín. En una nueva fecha del aniversario del fallecimiento del general San Martín. Quien sin duda ha sido y es la figura más impactante entre nuestros próceres.